Rommel Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel, un gusto estar aquí contigo, aquí en cabina. Oye, a ver, la primera pregunta, para las personas que ya te conocen como deportista mexicano, ¿por qué meterte a la política tan bien que lo estabas haciendo? Oye, fue la primera pregunta que me hicieron hace, pues en el 2021, ¿no? Que estaba yo en el proceso a clasificación a Juegos Olímpicos y en el proceso de campaña en las elecciones para diputado federal. Y yo contestaba fácil, les decía, a ver, yo he sido un apasionado, primero que nada, de nuestro país, ¿no? No hay mayor orgullo para mí que haber representado a México y a Yucatán, y por supuesto a Mérida, en el ámbito deportivo. Pero también he representado a nuestro país portando el uniforme del ejército. Y ahora te puedo decir que he representado a nuestro país desde la tribuna, desde la máxima tribuna ahí en el Congreso de la Unión. Y más bien, ¿por qué no? Tú sabes la vida de los deportistas, que siempre falta apoyo, siempre hay necesidades. Y yo te puedo decir que me siento un patriota por haber defendido y peleado y luchado por nuestro país. Y hoy siento que este es el camino que se necesita para no solamente tirar la piedra y decir, pues es que en México el deporte está mal o la falta de apoyos está mal, ¿no? Y nos podríamos quejar todos los días, muchas veces. Pero ¿y cómo lo cambiamos? ¿Cómo ponemos esos logros a servicio de México? ¿Cómo ponemos esa disciplina que el deporte te ha dado, que el ejército, los valores de la familia, a servicio de la gente? Y por eso estoy en la política, para cambiar. Porque me decían, Rommel, tú no vas a cambiar el país o la política del país. Y yo digo, pues ciertamente no. Y hay una fábula que me gusta, con esto culmina la respuesta. Hay una fábula de un colibrí, se está incendiando un bosque y todos los animales salen despavoridos. Pues se está quemando el bosque. Y ves un colibrí que va en sentido contrario y regresa. Y va en sentido contrario y regresa. Y hasta que un oso le dice, colibrí, ¿qué te pasa? Pues es que estoy agarrando con mi piquito agua del lago y estoy tratando de apagarlo. El oso se queda pensando y diciendo, pues a lo mejor es una pequeña gota de agua. Pero esa pequeña gota puede hacer la diferencia. Y le hiciste en el Congreso, ¿no? Le hiciste porque a comparación con muchos legisladores, sí te subiste a tribuna, sí presentaste iniciativas, sí apoyaste a los deportistas. Sí, me da gusto decir que se hizo un gran trabajo a pesar de, ¿no? Yo estoy acostumbrado a entrenar, a prepararme, a trabajar, a dar resultados. Y luego llegas a este otro ámbito que se maneja de una manera distinta, donde te frustra el no cambiar las cosas como yo quería cambiar. Yo estoy acostumbrado a la inmediatez. Pero a pesar de eso busqué el cómo sí, cómo, pues ahí acompañé a todo el equipo de clavados y lo metí allá a la Cámara de Diputados para que levantara su voz. Presenté iniciativas. Una de las iniciativas importantes que fue con lo que arranqué fue el tema de salud mental, ¿no? Yucatán tenemos esta gran problemática. Entonces, iniciativas en tema de salud mental para niñas, niños y adolescentes. Una ley que aplaudo y sobre todo ahorita que estamos en el mes de marzo es la ley 3 de 3, que se aprobó. Yo fui uno de los iniciantes para que ningún violentador, acosador, violador o que no pague su pensión pueda tener un cargo público o acceder a la elección popular en este 2024. Y por supuesto, pues la ley vicaria, ¿no? Que son igual, aprovechando que es el mes de marzo, que a través de los niños, pues no se ejerza violencia hacia la mujer y en su defecto también hacia el hombre. Rommel Pacheco era panista y ahora es morenista. ¿Qué sucedió ahí? Es una pregunta que me han hecho actualmente y yo más bien preguntaría, y yo te la cambiaría, ¿y por qué no? Yo vengo del producto de programas sociales. Mi mamá me exigía tener buenas calificaciones para poder tener una pequeña beca en la escuela. Obviamente el resultado deportivo te abría las puertas a apoyo social, a beca. Imagínate que hubiera sido verdaderamente más apoyo. A lo mejor hubiera tenido todavía mejores resultados. Pero yo lo pongo en el otro contexto. Ok, y los que no tuvieron la fortuna de tener ese pequeño apoyo o no tener unos papás que, la verdad, yo nunca uso la palabra sacrificio porque siento que es como flagelarte. Pero ahí yo sí voy a mis papás que se sacrificaban porque ellos sí se quitan el bocado de la boca para poder conseguir el dinero para que yo pudiera salir a competir. Y entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no estar? Y también lo acabas de decir, pues, las personas que también quieren levantar la mano por Mérida, pues, votaron en contra de los programas sociales, en contra del apoyo adulto mayor. Entonces, cuando te das cuenta de dónde estabas y te das cuenta ahorita dónde estoy, que ves las cosas desde diferentes aristas y puntos de vista, al contrario, te puedo decir que creo que me tardé en tomar la decisión de este cambio porque personalmente creo que hay que apoyar al que menos tiene, el que menos oportunidades y posibilidades tiene para poder salir adelante. Y ahí podemos hablar del tema de desigualdad, ¿no? Donde, te voy a poner el contexto de Mérida, solamente de Mérida. Mérida, si te preguntara hoy de Mérida, ¿qué me vas a decir? La ciudad más segura, crecimiento económico, qué bonita, qué tranquila. Panista. Panista. Eso es una realidad y es una parte. Y aplaudo, yo estoy a favor del crecimiento económico, del crecimiento y el desarrollo inmobiliario y de todas las estadísticas que te pudieran dar de que vamos bien y que salgamos en todas las revistas a nivel internacional. Qué padre para atraer más turismo. Que no estoy en contra. Que ese beneficio no es para todos, es para un pequeño pedazo de la ciudad y de la población. Porque también quiero decirte que Yucatán es el número uno en suicidios. Entonces, si hay un gran crecimiento económico y un desarrollo, ¿por qué no se ve reflejado en el bienestar de las personas? No se ve reflejado en la felicidad de las personas. Entonces, esa brecha de desigualdad que existe es la que se debe mitigar, pero siempre pensando hacia arriba. Porque yo no creo en que hay que quitarle al de arriba para darle al de abajo. No, al contrario, que los que están abajo, que la base social con programas, con oportunidades puedan salir adelante. Y si tienes la oportunidad tú o alguien de ir a Mérida, la Mérida que es bonita, dense una vuelta a las comisarías del sur, váyanse a Vergel, váyanse a Milena o Zapata Sur, váyanse a Zacala, las comisarías del sur, donde la iluminación no es la misma, las calles no son las mismas, los parques no son los mismos, las oportunidades no son las mismas. Y hay que mejorar esa distribución, el crecimiento económico, por supuesto, pero que también se ha beneficiado la gente que al fin y al cabo son las que también son la base social las que producen y ayudan al crecimiento económico. Ah, y allá, ayer que estábamos platicando, ¿no? Como, ¿qué es lo que busco? O porque también me van a decir, ok, ¿y qué vas a ofrecer? O sea, yo sueño y yo quiero una gran Mérida, pero una, o sea, no dos, no dividida, quién tiene, quién no tiene, norte, sur, no una donde quepamos todos. ¿Actualmente está dividida? Sí, por supuesto, hay una barrera, hay una barrera que hay que tirar esa barrera y contrarrestar esa desigualdad, donde hay programas que pudiéramos aplaudir y decir que están bien, que se ha mejorado el tema del transporte, pero ese tema del transporte, lo que no se pusieron a ver es el sentido humanista o social, porque mejoró, tiene aire acondicionado, está más bonito, puedes cargar tu celular. Muy padre, ¿no? Y lo celebro. Pero lo que no se dieron cuenta es que el aumento del costo del transporte es mucho. Entonces, pues sí, están felices, pero ahora ya no les alcanza. Entonces, la visión no puede ser solamente en el tema de sí mejorar, por supuesto, crecimiento primer mundista y mejorar, pero también te tienes que poner en el zapato de las demás personas, de saber cuáles son las necesidades. Y creo que hoy esa es una de las aristas que hay que mejorar, la cercanía, la comunicación, el escuchar al vecino. A mí me toca, como diputado, ir a las calles, ¿no? Tocar las puertas. Porque no solo es el tema de legislar, sino para poder legislar tienes que escuchar a la gente. Y algo que se han quejado un mil y un veces es que llevan con un bache afuera de su casa diez años. Entonces, cuando yo llego y les digo, no, se preocupe, vecina, ahorita levantamos el reporte, lo metemos usted y yo, usted es ciudadano, pues yo soy diputado, vamos a arreglarlo, ¿no? Yo feliz, ¿no? A lo mejor con esa inocencia de venir del deporte y querer resolver las cosas. Y llego yo a los quince días, ¿no? Me espero dos semanas, tres semanas para ver que me reciban pues con aplausos, ¿no? ¿Y qué crees que es peor? Porque ahora me reciben enojados porque pues no se les cumplió y les digo, no se preocupe, vamos a volver a meter el oficio. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Entonces, por eso, contestando la pregunta, ¿por qué ya no estar ahí? ¿Por qué ya no estar en un equipo donde lo que yo me llego a comprometer con el ciudadano no se cumple? Y aquí, en este otro equipo, la verdad es que me abrieron las puertas con mis coincidencias, ¿no? Con los valores, con lo que creo de programas sociales, con ayudar al que menos tiene, con esa Mérida feliz que quiero, con esa, que no haya desigualdad, con esperanza, pero, también, con lo que a lo mejor no llegamos a coincidir del todo, que cuando me habla la doctora Claudia y me invita, algo que verdaderamente me convenció, me llamó y por supuesto que sí me sumo al proyecto de nación. Ella fue la que te invitó. Sí, la doctora Claudia que le mando un saludo y que próximamente va a estar en Yucatán, me invita a formar parte de este gran proyecto de nación donde lo importante es el humanismo mexicano, ya ves que ella lo remarca mucho, ¿no? Donde, pues las coincidencias son importantes, pero también está abriendo el espectro a poder sumar el México que queremos y necesitamos varias perspectivas, ideas de cómo, de cómo cambiarlo. Pero imagínate la sinergia que se pudiera dar en Yucatán. Si hoy el Tren Maya es apoyo federal, la ampliación del ducto Mayacán que es el que provee de gas natural al estado, se está ampliando un gobierno federal, se están haciendo dos plantas de generadoras de electricidad, gobierno federal, se va a ampliar y dragar el puerto de progreso, apoyo federal, el parque de la plancha, apoyo federal, el hospital Oram 2, apoyo federal, y eso que hay son diferentes partidos y colores. Imagínate tú, imagínate, si me estaba escuchando algún paisano yucateco y de Mérida hoy, imagínate la sinergia que pudiera haber, gobierno federal, trabajando en equipo con gobierno estatal y trabajando de la mano con gobierno municipal, no sólo toda la infraestructura que pudiera crecer, desarrollarse y apoyar, sino todos los programas y todo ese humanismo llegaría. Y algo que me dio muchísimo gusto es que la doctora aquí en Ciudad de México implementó los senderos seguros y los pilares, que para ella es como darle oportunidades a los que menos tienen. Y me dijo, creo que hasta una foto donde me está enseñando literal con su celular, me dijo, estos pilares quedarían perfectos en Mérida. Y yo, pues adelante, vamos, Entonces, esta buena comunicación, esta sinergia, creo que es importante y positiva para Mérida. Me gustaría conocer mejor a Rommel Pacheco con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Deporte favorito? Clavados. ¿Playa o montaña? Playa. ¿La mejor época de tu vida? 17 años. Callado, tímido, inocente. Grado académico, Rommel. Licenciatura en Administración y maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano. ¿Mejor viaje de tu vida? La vida propia. Creo que hoy me encuentro en el mejor viaje de mi vida. ¿Frío o calor? Yo era team calor, pero ahorita que estamos a sensación térmica en Mérida, 50 grados, creo que soy un poquito de team frío. ¿Qué te pone nervioso? Me pone nervioso que las cosas no se hagan. A mí, yo soy mucho de planear, ¿no? El deporte me enseñó que tienes tu microciclo, tu macrociclo, tienes el mejor entrenador, el mejor fisiatra, el mejor doctor. Pero si no hay una dirección y un... Mira, qué bueno que lo... Crecimiento desproporcionado y sin planificación es lo que tiene Mérida hoy. Tenemos esas dos opciones. O una Mérida ordenada que tenga crecimiento, pero crecimiento ordenado que no ocasione tráfico, calentamiento, excesivo aumento del predial. O una Mérida de caos que es donde estamos hoy que si no ponemos un alto nos vamos a convertir en ciudad gótica. ¿Trabajo de tus sueños? Mejorar la vida de las personas. ¿Talento oculto? Me salen muy bien los licuados de proteína. Está muy bien. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Por creencia religiosa sí creo que hay algo más allá de la muerte y yo siento que sí resuena lo que hagas en esta vida. Pero creo más que lo que hagas en esta vida no pensando en el plano más allá, sino el legado que tú dejes, creo que eso es creo que eso es lo más trascendente que puede existir. ¿Coleccionas algo? Coleccionaba medallas. Pero experiencias, experiencias, experiencias me refiero a experiencias de vida, triunfos, derrotas que eso te fortalece. ¿Crees en la vida extraterrestre? No puedo decir que no, soy también un poco ahí como me gustan las pruebas, no tengo una prueba fidedigna que diga que no, pero tampoco creo que este fenómeno que se da en el planeta Tierra solo haya pasado aquí, seguramente en alguna parte de la galaxia debe de haber vida y aparte soy fan de Star Wars, entonces creo que por ahí debe de haber algo. ¿Cansión favorita? ¿Cansión favorita? ¿O artista favorito? ¿Cansión favorita? O sea, no tengo una en particular, hay una, no es mi favorita, pero hay una de Yuri que este, que no sé cómo se llama, pero habla algo así como entrégate y confía en, es que tiene una parte como cristiana, más allá del tema del cristianismo, es como tener fe en algo y luchar por ella. ¿Cómo sería tu día perfecto? Levantarme temprano, muy temprano, hacer un poquito de ejercicio para tener ahí la dopamina al máximo, poder desayunar temprano con mi esposa antes de salir y resolver cosas, o sea, resolver tantas cosas que cuando llegue en mi casa en la noche, llegue y me pregunte mi esposa, ¿cómo te fue? Y yo bien, porque fíjate que a doña Lupita le conseguí su beca para su hija, fíjate que a don Juan lo atendieron en el hospital y hoy ya ve, o sea, creo que eso es un día perfecto. Ahora vámonos con la pregunta incómoda, candidato. A su llegada causó fracturas dentro de Morena en Yucatán, Huacho Díaz lo apoyó muchísimo, pero eso incomodó a varias personas. ¿Cómo se siente dentro del movimiento de regeneración nacional en Mérida? Mira, esas personas que se sintieron incómodas hoy están en el PRI y están en el PAN. Entonces, eso ahí pierde credibilidad, ¿no? No estaban 100% si no lo hubieran hecho y yo creo que ya tenían un paso afuera y era su pretexto para brincar. Lo que sí he sentido es que me han arropado que tanto Huacho me ha dado la bienvenida y me ha apoyado y estamos haciendo un gran, gran, gran equipo que la doctora Claudia me ha arropado y estamos haciendo un gran equipo y construyendo su proyecto de nación y que hoy te puedo decir que Morena Yucatán y Morena Mérida estamos en esta gran sinergia, trabajo en equipo porque lo que queremos es no son proyectos personales, es un proyecto de nación y nosotros somos una pieza en ese ajedrez hay alfil hay un peón hay un caballo hay una reina hay un rey y todos somos parte y si todos tenemos un buen trabajo una buena estrategia y nos movemos adecuadamente pues el objetivo es ganar pero no por intereses propios sino por verdaderamente llevar los beneficios sociales que hoy en Yucatán pues no están del todo no se ha firmado un convenio a nivel federal en el tema de salud por eso no se ha basificado por eso no hay medicamentos por eso hay una serie de problemáticas entonces por eso hablo de la sinergia porque si todos estamos en el mismo barco pues vamos a jalar hacia un mismo rumbo y es lo que necesita hoy Yucatán y Mérida ¿Romel Pacheco tiene la suficiente experiencia para poder gobernar Mérida? Mira me han hecho muchas veces esa pregunta ¿no? y tú estás joven yo estoy joven y es algo con lo que esta generación siempre tiene que luchar y trabajar de pues la experiencia la experiencia y si me preguntan propiamente de la experiencia política mira yo prefiero decir que no la tengo porque ¿qué es la experiencia política? tú pregúntale a cualquier ciudadano robar corrupción no mira esa de plano no la tengo ¿qué experiencia sí tengo? trabajo en equipo planificación conseguir objetivos y metas yo está muy de moda el meme quiero un hombre que resuelva bueno pues yo puedo ser ese hombre que resuelva las problemáticas de Mérida porque esas problemáticas no son de hoy no son de hace 3 años son de hace 30 40 años ese bache esa falta de iluminación ese parque abandonado lleva 30 40 años entonces este quieren alguien que rápidamente resuelva aquí está el 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 Rommel que que hoy pone a servicio de de Mérida ese alto rendimiento y ese compromiso que he tenido con 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 el país pero ahora no en el ámbito ni deportivo ni del ejército ni en tribuna sino desde la política porque ese es el el vehículo para poder cambiar las cosas pero con un sentido más cercano y humano a la a la gente que hoy es lo que pide y exige no quiere un un una persona un este político un alcalde un gobernador un el título lo que tú quieras lejano que cuando le pasa algo pues a veces solo el 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 oficio el oficio puede puede meter pero pues luego no le no le resuelven entonces yo creo yo quiero una Mérida una Mérida una gran Mérida donde quepamos todos donde tengamos todas las mismas oportunidades y para qué para por lo que nos levantamos todos los días para ser felices para ser felices y disfrutar candidato me decías que coleccionabas medallas será que el 2 de junio colecciones una de primer lugar en Mérida yo creo que sí con el trabajo pero no pero no yo yo no voy a coleccionar ni una medalla ni es para mí porque no es no es una medalla más no es es un triunfo de todos es un triunfo colectivo y que yo estoy sumamente comprometido y y hay hay con qué hay tiro Romel Pacheco muchísimas gracias muchas gracias la decisión es tuya el futuro de México depende de tu voto elecciones 2024 con Juan Manuel Jiménez domingos 5 de la tarde los actores de la política las encuestas la información más oportuna del proceso electoral elecciones 2024 tú decides solo por MBS Noticias MBS Noticias MBS Noticias MBS Noticias 當然